El sendero de la oscuridad Hasta que un día al despertar Abrí mis ojos y ante mí Vi una luz brillar Yo pensé que era un delirio más de los míos Pero estabas ahí abriéndome tus brazos Diciéndome que siempre vas a estar Oh no, no Ángel mío, ángel mío No te vayas de mi lado Ángel mío, ángel mío No te vayas de mi lado Que tu rostro de ángel me rescato De un caos total Porque sin ella no sé vivir Mi vida no puede seguir sin ti Gracias ángel mío Por llenar mi gran vacío Hoy te quiero decir Que sin ti no sé vivir Que sin ti no quiero estar un día más Ángel mío, ángel mío No te vayas de mi lado Ángel mío, ángel mío Tu presencia es mi fuerza Ángel mío, ángel mío Ángel mío, ángel mío Mi sendero era oscuridad Hasta que un día al despertar Abrí mis ojos Y ante mí Vi una luz brillar Ángel mío, ángel mío No te vayas de mi lado Ángel mío, no te vayas tú Ángel mío, ángel mío Paquín Entestad